¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en un capítulo más de You My Trip. Seguimos en Guatemala, esta noche salimos para El Salvador. Si quieren saber cómo ir de Guatemala a El Salvador por 100 quetzales, solo pregunten, conseguimos lo más barato, conseguimos un test PCR barato para pasar a El Salvador porque no se puede con artígeno. Así que solo... Hay que tener en cuenta que estamos pasando todos los países y necesitamos hacernos los test en cada país porque solo duran 72 horas. Así que todos los países necesitan un test para poder pasar aquí. Algunos son antígenos y otros PCR, así que... Bueno, hay una lista. Si quieren saber de eso, pregúntanme, no hay ningún problema, les aviso. Les cuento todo. Por ahora nos estamos yendo en este último día en Guatemala hacia el mercado, pero mientras tanto quiero mostrarles los billetes guatemaltecos. Tengo que encontrarles un poquitito de la historia de Guatemala, ya que nos quedó en el tintero y nos estamos yendo a Guatemala y estoy por llorar. Bueno, estos billetes que están viendo aquí son los quetzales. Hay que tener mucho cuidado porque el color de los billetes son muy parecidos a los dólares y al momento de pagar, si tenés de los dos billetes, podés llegar a confundirte. Si bien la gente de Guatemala es demasiado honesta, no creo que te reciban y se hagan los tontos con recibirte dólares en vez de quetzales. Hay que tener cuidado porque uno nunca sabe, siempre hay alguien que jode todo. El billete más grande es de 200 quetzales, pero también hay de 100, de 50, de 20 y de 10. Y también hay monedas de 5, de 10, de 25, de 50 centavos y de un quetzal. Cada quetzal es 1 dólar con 75 centavos de quetzales al 2021. Y bueno, llegamos al mercado. Acá en el mercado tenemos la cultura guatemalteca de raíz, que se caracteriza por ser plurilingüe y multietnica. Esto se debe a que se hablan 22 lenguas mayas, el idioma garífuna, idiomas inca y el español. Y generación tras generación, los guatemaltecos se aseguran de que su cultura siga viviendo en cada uno de ellos a través del tiempo. Y es por eso que en este mercado encontramos todo eso reunido en un solo lugar. En este mercado puedes encontrar frutas, verduras del lugar, comida típica del lugar, vestimentas y muchas cosas más. En este caso yo probé los dulces porque soy una fanática y no me podía irse y probar estas delices. ¿Qué estás probando ahí? Es como un dulce guatemalteco. Es como leche condensada. Más condensada, no sé cómo explicarlo. Es riquísimo, me encantó. La verdad que está muy rico. O sea, como es leche materializada, algo así. Sí, en serio es como una leche endurecida, pero condensada, con leche condensada. A ver, lo que me llamaba la atención es este. Acá es leche común, materializada. Y esto es una fruta. Y la verdad no sé la que sabe. Y hay varios dulces distintos. A mí particularmente, el que más me llamó la atención es este acá. Este acá, que se llama Tierra del Señor. Y está hecha con tierra. Y es generalmente para las embarazadas. Nos comentaba acá el amigo que cuando están embarazadas, tienen como la sensación o el antojo de comer tierra. Entonces crearon un dulce con tierra, sabor a tierra. La verdad que nos dice que no sabe para nada rico. No lo recomendó. Entonces, no tiene sentido que lo probemos. Ya sabemos que no está bueno el dulce de tierra, pero sí sirve para sacarle el antojo a las mujeres embarazadas. Acá tenemos como uno de estos, que este es común en Argentina, pero viene hecho de semillas, de pepitas de carabaza. Después, el otro que me llamó la atención es este. Que también viene como un chupetín. Y con la bandera de Guatemala. Pero en medio trae leche materializada también. Después, este tiene ajonjolí, pero en dulce. Y tenemos los pistachos, que acá son bastante comunes en Argentina. Son carísimos, que no hay en cualquier lado. Y este, que se llama Poporopó. Me gusta ese nombre. Que es el Pururú en Córdoba. Es como un pochoclo más condensado, que se hace con bola. Y tiene como caramelo. Interesante. Y bueno, después tenemos los famosos, sí, este está bueno. Los dulces guatemaltecos acá en el mercado central de la ciudad de Guatemala. Los seguimos recorriendo y se los seguimos mostrando. Ahora nos estamos yendo a Portalito, que es nada más y nada menos, donde visitaba el Che Guevara. Ese bar era su favorito. Iba todos los días, como siempre, con sus amigos guatemaltecos a tomar cervezas y comer un par de comidas. Que también le vamos a mostrar. Y vamos a mostrarle, ojalá que esté libre, la mesa exacta en donde se ha sentado el Che Guevara. Cuando vino por todo Latinoamérica para expandir su revolución. ¿Es así? Sí, cuando vino para estos lados a investigar y a aprender un poco la revolución guatemalteca. Y cómo se manejaba un poco acá la historia en este país. Y como él era muy revolucionario, quería saber, quería aprender. Aparentemente ahí en ese barcito se juntaba, se reunía y pasaba sus días y sus noches tomando, comiendo y compartiendo historias con amigos guatemaltecos. Así que bueno, ahí vamos. Esa un poco de la historia guatemalteca de Che Guevara es una revolución. Ahí vamos, Katia. Con una botella de coca en la mano y un barco. Ya estamos por entrar al lugar y es bastante peculiar cómo se entra al lugar. Porque si ven ustedes, tenemos toda la calle acá y bares, 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 bares. Estamos en el centro histórico. Y para entrar al portalito, que es el bar donde venía el Che Guevara, tenemos que entrar por esa galería que está llena de ventas de plata. Y ahí al final recién está el barcito. Pero bueno, vamos a ver acá. Ahí está Franco poniéndose a su barbijo. ¿Ya? Ahí vamos que nos vamos. Allá está el portalito. Se llama el portal, me dijeron el portalito. Se llama el portal, pero la gente le dice el portalito. Ok. Por eso en Google le aparece como el portal, no lo van a encontrar nunca. Porque es chiquitito. Debe ser chiquitito. A ver. ¿Se ven? Es toda la galería llena de cosas de plata, de ventas. Y ahí está el portal. Porque el lugar ya de la entrada parece un lugar súper viejo, súper antiguo y sigue conservando su fachada de madera. Las puertas grandes, como se usaban antes y sus vidriecitos arriba, que si ya si todos tienen una abuela o la casa de la abuela, díganme si no eran así las puertas. Oh, yo estoy re loca. El portalito es un restaurante y bar ubicado en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, específicamente en el interior del pasaje rubio. El bar es en la actualidad considerado de antaño debido a la fecha que fue inaugurado, 1932, y además de ser el primer restaurante bar que abrió en esta área de la capital. Y un aspecto que llama mucho la atención es que, a pesar de que el lugar ha sido remodelado, aún conserva parte de su mobiliario original, al día de hoy, año 2021. Encontramos la mesa en donde se sentaba el Che Guevara, pero les voy a mostrar cuál era. Está ahí. Pero justo es área reservada, así que no lo podemos usar. Pero bueno, por la pandemia, pero ahí la tienen. Bueno, como era de suponerse, yo no pude comer nada, no pude pedir nada para comer, porque no hay nada vegetariano. Y bueno, ya estoy un poco cansada de la situación. Y todas las ensaladas tienen pepino, y bueno, los que saben, soy muy, muy, archi, mega alérgica al pepino. Entonces, no estoy pudiendo comer desde allá nada. Pero me pedí una limonada, que no sé por qué es rosada. Viste, me parece como las aguas del Chavo del Ocho, que parecen de jamás que son de tamarindo. Pero a ver, está buenísima, muy rica. Y Franco se pidió un agua de Jamaica, él ama el agua de Jamaica. Vienen unos rosotes gigantes. Así que bueno, probando y conociendo. Y ahora sí, Franco se pidió los típicos tacos guatemaltecos que se pedía el Che Guevara para probarlos. Y podérselos mostrar a ustedes. Era una mesera a contarnos que no se sentaba ahí en el Che Guevara. Sino que se sentaba aquí, en esta mesa. Gracias. No me llegó la comida de Franco. Sino que se sentaba en esta mesa. Está acá. Y que por eso están los carteles de él, los dibujos de él y la información de él ahí arriba. Entonces, esta es la verdadera mesa de los que usaba el Che Guevara para presentarse con los amigos. No existían estas placas que claramente están por la pandemia, aunque parecen antiguas por el lugar. Es como para seguir el estilo del lugar. Pero bueno, esa es la mesa. Se sentaba generalmente de aquel lado para tener el control de la situación del resto del restaurante. Dice que le gustaba mucho estar ahí debatiendo. Y por eso pusieron ahí su foto y pusieron ahí un par de dibujos que lo representan. Y también hay unos personajes bastante curiosos y unas noticias bastante curiosas sobre otros personajes que calcula la mesera que fueron los amigos de él, que se sentaban ahí. Esos son los tacos que pedía el Che Guevara, que se pidió Franco. Son tacos dorados. Como los tacos dorados mexicanos, pero bueno, entonces simplemente se llaman tacos acá, tacos guatemaltecos. Se les ha mostrado un poco mejor. Vienen acompañados de guatemalas. De guatemala, de guacate. Vienen con... son bien finitos. Y adentro tienen carne molida. Vienen enrolladitos con la cebollita. Y abajo tienen una ensalada que adivinen quién se la va a comer. Yo fui feliz al ver estos tacos porque ahora voy a tener algo para comer. Y bueno, y Franco estará probando ahora a qué saben los tacos dorados. Que se pedía el Che cuando venía a comer acá. Ahí Franco va a probar uno de los burritos para ver cómo... De los tacos para ver cómo están y si eran ricos o no. Están buenísimos. Son muy crocantes, tienen carne y verdura adentro. Muy bien condimentados, tienen quesito arriba tirado, que le queda muy bueno. El detallecito que está muy bueno. Y la carne y la verdura de adentro está increíble. O sea, son muy buenos, la verdad que son muy ricos. Muy bien cocinados, muy recomendables. Muy bien preparados y con mucho sabor. Así que, muy buenos. En el portalito se reunieron los políticos de la Revolución de 1944. Además, por sus instalaciones, pasaron grandes personajes como Miguel Ángel Asturias, Augusto Monterroso y Ernesto El Che Guevara. Un dato bastante curioso es que este bar fue el primero en ofrecer cerveza de barril en todo Guatemala. Y la mayoría asegura que en su interior no solamente se encuentran los clientes, sino miles de historias de personas y del propio país. Tanto así que se ha llegado a afirmar que en el portalito aún transcurre el año 1932. El Che de Coca-Cola de 1932, que es cuando se inauguró el portal. Y el día que se inauguró el lugar. Bueno gente, hoy un programa cortito y un pozo. Pozo, pozo, pozo. Pozo, pozo, pozo. Gracias por querernos el Good My Trip. Este fue el programa de hoy. Bastante cortito y bastante peculiar. Pero no podía irme de Guatemala sin haberle mostrado este lugar tan curioso. Que el mundo no habla, pero que Guatemala lo sabe perfectamente. Porque en ese lugar estuvieron muchísimas personalidades más. Aparte del Che Guevara. Ahora, sí. Estuvimos haciendo todo el día trámites para el viaje de mañana. Que nos vamos para El Salvador. Así que por eso filmé poco. Y filmé algo así. Pero nos estamos yendo a hacer el test PCR. Que ojalá de negativo para mañana ya salir para allá. Y seguir recorriendo Centroamérica en este road trip. Que se los teníamos prometido y que acá lo están viendo. Y como les digo siempre, buenas vibras y buenas rutas. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!